¿Quién es Manuel Monteiro? Manuel Monteiro ha dedicado una gran parte de su vida a la apasionante práctica de la pesca deportiva, consolidando su especialización durante los últimos 27 años. Al principio, creía que realmente sabía pescar. Pensaba que las pocas capturas que conseguía se debían a la mala suerte o a que no conocía los mejores lugares para pescar. Creía que si seguía insistiendo, eventualmente tendría éxito. Sin embargo, esa actitud lo llevó a pasar noches frías y lluviosas tratando de conseguir una buena jornada de pesca. Recorrió miles de kilómetros buscando los mejores pesqueros y se esforzó mucho, pero aún así, el pez no aparecía. Descubrió que estaba equivocado y que el éxito en la pesca no se basa en la cantidad de esfuerzo, sino en la técnica y conocimientos correctos. Descubrió el secreto de la pesca exitosa, un método comprobado y fácil de seguir que asegura resultados. Como en cualquier receta, se trata de una combinación precisa de ingredientes y un orden específico en su uso. Poco conocido entre los pescadores, pero cumplido al pie de la letra, te llevará a tener jornadas de pesca exitosas. 100% garantizado. Si sigues el método y no captura peces, es simplemente porque no están allí. Desde que aprendió este método, la pesca se ha vuelto más emocionante para él y los peces empezaron a aparecer con regularidad. Además de su dedicación a la pesca, Manuel ha compartido su vasto conocimiento con otros entusiastas, creando recursos valiosos para pescadores, entre ellos, el aclamado libro, Secretos de Pesca. En su constante búsqueda de maneras efectivas de transmitir su experiencia, Manuel decidió dar vida a este completo curso de pesca online. Este curso abarca tanto aspectos teóricos como prácticos, distribuidos en más de 30 vídeos y 8 horas de contenido. Además, proporciona un espacio interactivo en forma de foro, donde los alumnos pueden plantear sus preguntas y recibir respuestas claras y detalladas. En Secretos de Pesca, nos consideramos más que un curso, somos una comunidad apasionada por la pesca. El curso ha recibido una respuesta increíblemente positiva, con un feedback del 100% de satisfacción por parte de los alumnos. El curso ha recibido un programa de interilla ¡Pedaje! El curso ha recibido un programa de interilla ¡Sí! Gracias por ver el video.